De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón Me están pesando los años, el cuaco se me cansó Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios Y si quieras abrazarlo, o demostrarles amor Los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso, que ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di Mira por donde caminas Que no resbale tu piel Procura seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Y en tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre El hombre que más te amó Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Que ya no me encuentro aquí A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di A tu madre pídele uno, de tantos que yo le di